¿Qué es la importancia de los vecinos y los clubes? Empezaron un poco a haber una disgregación y bajó también la cantidad de socios que venían a los clubes y como consecuencia de eso un poco de vaciamiento. Y bueno, hoy nos tenemos este monstruo que es hermoso pero muy difícil de sostener. Los clubes no se van a cerrar en la medida que la gente siga estando acá adentro. Nosotros vamos a sostener hasta la última consecuencia de la actividad. El tema es que nosotros necesitamos financiamiento o por lo menos que no nos castiguen, por ejemplo, con el tema de las tarifas. La Argentina tiene una cuestión paradójica respecto de esto. La actividad deportiva la hacen asociaciones civiles, la hacen los clubes. El Estado esporádicamente hace alguna actividad, alguna copa, algún encuentro. Nosotros en esta situación nos encontramos en que tenemos que sostener ediliciamente estos monstruos creados para épocas donde teníamos más de 3.000 o 4.000 socios. Hoy tenemos 1.000. Entonces, bueno, el esfuerzo hay que redoblarlo. Ponemos esfuerzo personal. Los padres son los que pintan, los padres son los que hacen los arreglos. El municipio hoy en día nos está dando una mano. Eso también hay que valorarlo. Pero veníamos pagando 4.000 pesos mensuales de luz. A pasar a pagar 24 nos desarma cualquier posibilidad de proyectar, de armar un presupuesto de gastos y de diseñar un proyecto para este año. Los que armaron esto lo armaron pensando que el crecimiento iba a ser exponencial. Y entonces tenemos toda una estructura buenísima, muy difícil de sostener hoy por hoy. Y aparte tenemos un compromiso social muy grande con la comunidad de San Andrés y de la de San Martín en general. Creemos que es el rol que tiene que tener el club, de estar relacionado con la comunidad en la que está inserto. En la medida de que esto se va dilatando en el tiempo, si bien el recurso salió, no es definitivo. Porque esto va a ser susceptible de apelación por parte del Gobierno Nacional y del Ministerio de Energía. Con lo cual no va a quedar definitivamente. En principio la resolución de la jueza hace que nuestra próxima factura, que es la que vence ahora el 29 de junio, la tienen que refacturar, digamos, a los valores anteriores a la resolución que generó el aumento. Pero nosotros no estamos tranquilos, porque aparte esto fue solamente respecto del tema de la luz. Nos falta el gas, nos falta el agua. Y lo que nosotros necesitamos es estar tranquilos para que nos dejen trabajar. Digo, no nos dan nada, pero nos quitan. Entonces esta es la preocupación. Digo, no nos dan nada, pero nos dan nada.